Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a una nueva entrega de este curso de Angular. Continuamos avanzando con Firebase. Después de haber explicado en el vídeo anterior qué es Firebase y para qué sirve, pues en este vídeo nos vamos a poner ya a almacenar datos en Firebase. Así que vamos a ello. Mirad, una vez que hemos creado nuestro proyecto en Firebase, en la consola nos encontramos, por lo menos en el momento de grabar este vídeo, 6 de marzo de 2022, nos encontramos con que podemos crear dos bases de datos. Las Firestore Database y las Real-Time Database. ¿Qué diferencia hay entre una base de datos y otra? Bueno, pues lo primero que tenemos que saber, como ya mencioné en el vídeo anterior, si no recuerdo mal, es que ambas, tanto Real-Time como Firestore, son bases de datos NoSQL. Y ya sabemos lo que eso quiere decir. Y luego, en cuanto a las diferencias de una y otra, las principales diferencias, es que una Real-Time, que por cierto, es más antigua, esta base de datos, que la Firestore. La Firestore es de creación más reciente. La Real-Time almacena los datos en un árbol de tipo JSON, en un árbol jerarquizado, en un fichero JSON. Mientras que la Firestore lo que hace es almacenar los datos en documentos organizados en colecciones. Documentos, subdocumentos, etc. ¿Y esto qué implica? Bueno, pues implica que cuando vamos a crear jerarquías de datos complejas, o vamos a almacenar muchísimo volumen de datos, una base de datos Firestore es más adecuada, porque después en consola vas a organizar los datos de una forma mucho más sencilla. Mientras que una Real-Time, cuando el volumen de datos es importante, empieza a crear un árbol con nodos, subnodos y subnodos, tremendamente grande, y es muy difícil de manejar, muy engorroso. Otra diferencia es que las bases de datos Real-Time dan soporte offline para aplicaciones en Android e iOS, mientras que la Firestore da soporte para Android e iOS, pero también para aplicaciones offline web. Otra diferencia es que las Real-Time permiten ordenar o filtrar consultas, pero no se permite en una misma instrucción hacer ambas cosas a la vez, ordenar y filtrar, mientras que una Firestore sí que permite en una misma instrucción ordenar y filtrar a través de la misma consulta, de la misma query. Otra diferencia es que Real-Time, a la hora de almacenar datos, a la hora de escribir datos en la base de datos, lo tienes que hacer mediante instrucciones individuales, mientras que Firestore admite lo que se llama una escritura por lotes, es decir, procesos de tipo batch. ¿Qué ocurre si después de crear una aplicación, el número de usuarios empieza a incrementarse de forma notable? Bueno, pues que Real-Time, en ese sentido, tiene una escalabilidad compleja, es decir, tienes que reescribir muchas cosas, mientras que con Firestore, si esto ocurre, si se incrementan de forma notable el número de usuarios, el número de transacciones, etc., la escalabilidad de esta base de datos es automática, no vas a tener que hacer prácticamente nada. Y por último, por mencionar una diferencia más de las principales, que no únicas, es que una base de datos Real-Time es menos caro que una Firestore, siempre y cuando estamos hablando del servicio de pago, es decir, una vez que ya sobrepasas las cuotas gratuitas que te ofrecen ambas. Dicho esto, para nuestro primer proyecto vamos a utilizar una base de datos Real-Time, que es muy sencilla de crear y de utilizar, y además, como no vamos a almacenar un volumen importante de datos, pues nos va a servir perfectamente. Así que, una vez que estamos en consola, nos vamos a Real-Time Database, y aquí hacemos clic en este botón que dice crear una base de datos. Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es especificar una ubicación que se adecue lo más posible a la zona donde nos encontramos, en mi caso será Europe West, Europa Oeste, siguiente. Y aquí nos ofrece dos posibilidades, comenzar en modo bloqueado, con lo cual los datos son privados y tendríamos que establecer unas reglas de acceso y todo un proceso de logueado, o comenzar en modo de prueba, que es lo que voy a hacer en este primer proyecto, para no tener que establecer ningún tipo de configuración y me permita tanto escribir como leer. Claro que esto me lo va a permitir a mí, y os lo va a permitir a vosotros, si tomáis nota de la URL de mi base de datos, en fin, hay que tener en cuenta que se trata de un modo de pruebas. Yo, después de grabar este vídeo, o este y el siguiente, probablemente borre la base de datos. Bueno, pues pulsamos en habilitar, y después de unos instantes nos habrá creado la base de datos de tipo Realtime, y aquí tenemos la URL de nuestra base de datos. Esto es lo que vamos a necesitar después en nuestro código, para poder almacenar ahí información. Este es el árbol de nodos, el árbol con formato JSON, el documento de tipo JSON, y cuando vayamos insertando registros, veréis cómo se van colocando aquí, uno debajo de otro, en forma de nodos, y para ver la información tendremos que ir desplegando los nodos. Y esto es lo que os comentaba antes, si el volumen de datos y la jerarquía de los datos es compleja, pues aquí empiezan a almacenarse nodos, subnodos y más subnodos, y el manejo de esta información se vuelve un poco engorroso. Una vez que ya hemos creado nuestra base de datos, pues vamos a, yo tengo el proyecto aquí arrancado, por cierto, aquí lo podéis ver, nos vamos a Visual Studio Code, y lo primero que tenemos que hacer es crear un servicio que nos permita escribir datos en esta base que acabamos de crear. Y para ello lo que vamos a hacer es localizar la carpeta app de nuestro proyecto, y ahí vamos a crear este servicio. Y para ello, pues botón derecho, nuevo archivo, ¿cómo llamar a este servicio? Lo podemos llamar como queramos, lo que ocurre es que por convención se suele llamar data.services.ts, y es aquí donde vamos a crear este servicio. Entonces lo primero que tenemos que hacer es hacer un export class, exportar una clase a la cual llamamos pues data services, por ejemplo, abrimos y cerramos llave, y ahora después programaremos aquí todo nuestro servicio que nos va a permitir esto, almacenar la información. Pero este servicio, como servicio que es, y tal y como hemos visto en vídeos anteriores, con otros servicios, lo tenemos que registrar. Vamos a guardar cambios de momento en este fichero. Vámonos al archivo app.module.ts, y es aquí donde vamos a tener que registrar este servicio. Así que nos vamos a providers, donde ya tenemos dos, por lo menos yo, el de servicio empleado service y empleado service. Y es aquí donde tenemos que registrar un tercer servicio que es data services. Exacto. Y en este archivo, como es lógico, no lo reconoce porque tenemos que importarlo. Mirad, si hacemos un clic en esta bombilla de ayuda, podemos agregar la importación desde data services. Muy bien. Y en este archivo de app.module.ts, también vamos a tener que importar un módulo para poder gestionar, o mejor dicho, para poder enviar enviar desde nuestra página web a la base de datos la información. Y el módulo que nos va a permitir eso es el HTTP Client Module. Así que tenemos que importar este módulo también. Vámonos a la zona de importaciones, que la tengo aquí, y a continuación del último, pues del router module que importamos hace ya unos cuantos vídeos, aquí importo HTTP Client Module. Esto es. Marca un error porque no me lo está reconociendo en absoluto. Tampoco me ofrece ayuda para hacer la importación. Bien, este módulo, el HTTP Client Module, que lo he escrito bien, creo yo, está dentro del paquete Angular Common HTTP. Common con doble, no triple, con doble M, Common HTTP. Creo que estaba dentro de este paquete. Así que, para que nos reconozca este módulo, pues nos vamos a la zona de importación que tenemos arriba, y en cualquier punto, pues vamos a hacer un import de HTTP Client Module. Cool. Esto es. From. Y ahora aquí, bueno, el menú IntelliSense de Visual Studio Code, a mí en concreto me está dando algún fallo. No sé si esta ayuda, que no me está proporcionando ahora mismo, se debe a ese fallo, o que realmente no nos ofrece ayuda para importar este módulo. Es probable que a vosotros sí que os haya ofrecido Visual Studio Code dicha ayuda, y no tengáis que escribir esta línea de forma manual. Pero bueno, sabiendo que está aquí, en arroba Angular, barra Common, como os dije, barra HTTP, pues ya está. Y con esto, pues, punto y coma, todo solucionado. Esto ya hace que me reconozca el HTTP Client Module. Bueno, pues guardamos cambios en AppModule, y una vez registrado el servicio e importado el módulo, volvemos a nuestro archivo Data Services, y nada, pues aquí empezamos a trabajar. Entonces, vamos a tener que inyectar el HTTP Client, el módulo que acabamos de importar en AppModules, y para ello, pues vamos a utilizar el constructor de esta clase, para hacer la inyección. Así que, constructor, y aquí lo inyectamos, private, ¿cómo llamar a esto? Lo podemos llamar como queramos, pero vamos a llamar HTTP Client, que pertenece a la clase HTTP Client, que acabo de registrar y que está aquí. Perfecto. Abrimos y cerramos las llaves del constructor. Ya me hace la importación automáticamente del paquete que hemos visto hace un instante. Y tal y como hemos visto en vídeos anteriores, si vamos a inyectarlo, tenemos que agregar a esta clase el decorador, la anotación Inyectable. Así que, Inyectable. Y eso hace que automáticamente tenga aquí también la línea de importación. Inyectable. Y una vez creado el servicio, importado el módulo, inyectado el servicio en nuestra clase, pues tan solo nos queda dentro de esta clase crear el método que nos va a permitir guardar empleados, en nuestro caso. Así que aquí, pues vamos a crear este método. Yo lo voy a llamar GuardarEmpleados. Esto es. Y aquí, a este método, pues le vamos a pasar por parámetros nuestros empleados. Entonces, si nos vamos aquí a EmpleadosService, recordar que yo tengo los empleados, los estoy guardando en un Array. Un Array que es de tipo Empleado. Y a ese Array le llamo Empleados. Entonces, bueno, pues este método tendrá que estar preparado para recibir un Array de tipo Empleado. Que es donde estoy guardando yo la información. Es decir, esta información la tendré que pasar de aquí, de EmpleadosService, a el servicio que estoy creando ahora mismo. Así que este método, pues efectivamente, se va a preparar para recibir un parámetro al cual llamo Empleados. No tiene por qué coincidir el nombre del parámetro con lo que tengo en EmpleadosService. Pero evidentemente, la clase sí. Es decir, un Array de tipo Empleado. Abrimos la llave, la cerramos, crea ya la línea de importación para poder importar Empleado. Perfecto. Y aquí, pues lo único que tenemos que hacer es utilizar el objeto inyectado de tipo HTTP Client. Es decir, HTTP Client. Fijaos que automáticamente Visual Studio Code le pone el disk delante. Y este objeto inyectado tiene un método que es POST. Y aquí, para enviar la información. Este método POST. Aquí lo único que tenemos que hacer es especificar la URL de nuestra base de datos. Ahora sí. Así que, entre comillas, pues voy a mi base de datos, que está aquí. Copio la URL de la base de datos. La pego dentro de las comillas del POST. Y es importante que esto termine con datos.json. Y además, tenemos que especificar qué queremos almacenar ahí. Qué queremos almacenar en esta base de datos. Y está claro que lo que quiero almacenar es el Array de tipo Empleado, que yo he llamado Empleados. Y eso lo especificamos con una coma y a continuación Empleados. Así que, en principio, el servicio ya está creado con algún matiz más que podríamos agregar. Pero el servicio, como digo, ya está. Podemos guardar cambios en este servicio. Bien. Y ahora tenemos que utilizarlo. Entonces, recordar que en Empleados Service, pues aquí yo creé en su momento un método que llamé. En mi caso, agregar Empleados Servicio, mediante el cual, pues agregábamos el empleado. Pero claro, agregábamos el empleado al Array Empleados. Pero ya no basta con sólo esto, evidentemente. Ahora, después de agregar un empleado al Array Empleados que ya tengo creado, lo que hay que hacer es enviar este Array con los que ya declaré en su día, de forma manual, estos cuatro, más el que acabo de agregar al pulsar el botón de agregar, el empleado que esté rellenando. Pues a continuación hay que enviar esta información a la base de datos. Hay que utilizar el servicio que acabo de crear. Así que después de este push, pues lo que tenemos que hacer es utilizar el método. Pero claro, para utilizar el método de Guardar Empleados que acabo de crear, tenemos que inyectar este servicio en esta clase en la que me encuentro. Así que, antes de utilizar aquí el método de Guardar Empleado, nos vamos al constructor de esta clase Empleados Service e inyectamos este servicio que acabo de crear. Así que aquí, a continuación, pues una coma en los parámetros del constructor e inyectamos este servicio. ¿Cómo llamarle? Como queramos. Yo lo voy a llamar Data Service. Lo importante es que esto es de tipo Data Services que acabo de crear. Bien, esto ya está inyectado. Me ha creado aquí la línea de importación. Muy bien. Y ahora, pues una vez que ya tenemos el servicio inyectado, podemos utilizar, lógicamente, el método de Guardar Empleados. Así que, a continuación del push Empleado, pues aquí, por ejemplo, hacemos un vis.guardar. ¿Por qué no me lo reconoce? Ah, porque no es guardar directamente, sino primero, el nombre del servicio que le he dado en la inyección, es decir, Data Service, this.Data Service, y ahora sí, ahora los métodos que haya en esta clase, en este servicio. Y fíjate cómo lo reconoce ahí Visual Studio Code, Guardar Empleados. Recordar que este método está preparado, y ahí me lo indica la ayuda, en el menú IntelliSense, está preparado para recibir un Array de tipo Empleados. ¿Cómo se llama mi Array? Pues aquí también se llama Empleados. Después se lo paso. Así que, this.Empleados. Guardo cambios. Y si no se me ha olvidado nada, que creo que no, aunque también es fácil que se olvide algo. Bueno, pues ahora debería de funcionar, con matices, que corregiremos seguramente en el próximo vídeo. Pero funcionar debería funcionar, es decir, la información debería ir a la base de datos. Vamos a probarlo. Tengo aquí abierto el proyecto. Vamos a agregar aquí a una persona más. Por ejemplo, nombre, Mike, apellido, Tyson, cargo, seguridad, salario, 1500. Pulsamos en agregar. Aquí el mensaje de turno, que ya conocemos de hace muchos vídeos, de que se va a agregar este empleado. Aceptamos. El empleado aparece aquí, pero ahora, como novedad, si nos vamos a nuestra base de datos, deberían de estar estos cinco. Los cinco, porque los cinco forman parte del Array Empleados. Así que, si nos vamos a la base de datos, pues vemos que no me ha hecho ni caso. Aquí deberían de aparecer ya. No hay que hacer nada, ni que actualizar, ni nada de nada. Deberían de aparecer aquí ya los nodos con la información almacenada. Bien, el problema creo es que se me ha olvidado crear un observable. El concepto de observable, no sé si lo he mencionado ya anteriormente en el curso, no os preocupéis que lo explicaré detenidamente en el próximo. No se me olvida. El observable es necesario porque este módulo, HTTP Client, creo recordar que necesitaba un observable para poder realizar las transacciones. Entonces, lo que hacemos es, antes de cerrar con punto y coma la instrucción, donde estamos enviando con el post la información a la base de datos, es utilizar este observable, que es el método subscribe. Y aquí, en este observable, abrimos paréntesis, lo cerramos, podemos utilizar funciones flecha de Javascript para lo siguiente, gestionar lo que debe hacer este observable en su respuesta, es decir, en la respuesta que obtiene de la petición HTTP, es decir, vamos a decirle aquí un console.log, por ejemplo, console.log, para que nos dé un mensaje en consola, se han guardado, por ejemplo, los empleados, dos puntos, y esto lo concatenamos con el objeto de tipo response. Esto pone un lado. Y por otro lado, vamos a gestionar también, en el caso de que dé un error esta transacción, así que error, utilizando también la función flecha, console.log, y aquí vamos a decirle, por ejemplo, error, dos puntos, y lo concatenamos con el objeto error. Y por último, aquí con punto y coma, es que aquí lo he llamado error, así mejor, eso es. Y aquí cerramos ya el paréntesis del observable, del subscribe con punto y coma. Una vez que hemos hecho esto, si guardamos cambios, vamos de nuevo a nuestra aplicación, voy a actualizar, vale, ya está. Vamos a poner aquí de nuevo la información, Mike, Tyson, seguridad y salario 1500, por ejemplo. Vale, agregamos, aceptamos, ya le tenemos aquí, y ahora, si voy a la base de datos, efectivamente, ya nos aparece aquí el nodo. Faltaba el observable. En el próximo vídeo explicaré, pormenorizadamente, porque es algo complejo de entender, y también de explicar, por lo menos para mí, qué es un observable y por qué se necesita. Pero bueno, ya tenemos aquí el nodo, y fijaos, si desplegamos el nodo en su correspondiente más, que tenemos a la izquierda, aparece aquí el ID de esa transacción, y tenemos aquí los registros. Los cinco, empieza con el ID 0, 1, 2, 3, 4, ¿no? Pues aquí tenemos los registros, la información de los registros que ya teníamos en nuestro array empleados, y el último, que es el que acabo de agregar, pues corresponde a este último empleado, Mike Tyson, seguridad 1500. Bien, pues así es como conseguimos llevar información a una base de datos desde nuestra aplicación Angular, a una base de datos de tipo Real-Time Database de Firebase. Hay varias cosas que en el próximo vídeo aclararé, el tema del observable, y también que si hacéis pruebas, si empezáis a jugar, y según tenemos la base de datos, volvéis a insertar un nuevo registro, vais a ver cómo este árbol de tipo JSON, pues empieza a duplicar registros, ¿no? Y es algo bastante incómodo. Bueno, pues veremos también en el próximo vídeo cómo solucionar ese problema, esa duplicidad de registros. Para terminar el vídeo, si no sabéis a qué hago referencia, vuelvo otra vez a la aplicación. Si yo aquí inserto a uno más, pues por ejemplo, nombre, Javier, apellido, Fernández, cargo, pues administrativo, por ejemplo, administrativo, salario 1300. Agregamos, aceptamos, vale, ya tenemos aquí uno más, ¿no? Si yo ahora voy a la base de datos, fijaos cómo me crea dos IDs, y a los que ya tenía antes almacenados, pues los vuelve a almacenar con el nuevo. A esta duplicidad me refería, ¿no? Todos estos registros, del 0 al 4, pues ya están almacenados anteriormente en la base de datos. Lo que ha hecho ahora ha sido duplicarlos otra vez. Entonces veremos en el próximo vídeo cómo evitar esta cuestión. Pero como digo, eso será en el próximo vídeo. Así que este, de momento, lo dejamos en el punto en el que nos encontramos. Y os recuerdo que si lo deseáis, podéis registraros gratuitamente en mi academia virtual, píldorasinformáticas.es, donde en la zona de cursos gratuitos, tengo todos los cursos gratuitos que he ido subiendo a YouTube, ordenados por categorías. Aquellos que deseéis que os resuelva las dudas relacionadas con los cursos, tenéis la sección de cursos offline. Y los que deseáis que os haga un seguimiento más personalizado, como si tuvierais un tutor en casa, con ejercicios, test, resolución de dudas y entrega de certificado al finalizar un curso, tenéis los cursos tutorizados. Estos catálogos se irán ampliando poco a poco con el tiempo. ¡Hasta la próxima! ¡Que os vaya bien!